Nostalgia Te dejé un WhatsApp diciendo que te amaba Pero mostraste nostalgia Esencia de azahares perdidos En medio de una tormenta tropical Allí en el ojo del huracán estaba puesto El ojo arrollador del corazón del fauno Adorando sutiles aromas de orquídeas Salidas de labios, fucsia de almíbar Llamando al placer ¿Qué debo hacer? Me queda poco tiempo Para amar como las mariposas en vuelo libre O como el volcán central Que arrogante deslava razando Para morir renovando tierras preñadas de vida Con olor a caña, ron y floras, campana blanca Campesinas que tejen en el telar A sus sueños De la existencia de la vida Y del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!